Recuerdas tú aquella tarde gris En el balcón aquel donde te conocí Yo te miré y un beso febril Que nos dimos tú y yo Se llamó nuestro amor Recuerdas tú que la luna se asomó Para mirar feliz nuestra escena de amor Hoy ya no está y lleno de dolor Muy solo en el balcón Suspiro por tu amor Tú volverás, lo dice el corazón Porque te espero yo Colmado de ansiedad Y me darás tu amor igual que ayer Y en el balcón aquel La luna brillará Y me darás tu amor igual que ayer Y en el balcón aquel La luna brillará Tú volverás, lo dice el corazón Tú volverás, lo dice el corazón Tu amor igual que ayer Y en el balcón aquel La luna brillará Y me darás, tu amor igual que ayer Y en el balcón aquel La luna brillará La luna brillará La luna brillará ¡Gracias!